La bola con el pie derecho Pie derecho, parte interna Parte externa Y voy derecho hasta el fondo ¿Si quedó claro? Pie derecho, esta fila Pie izquierdo igual Interna y externa ¿Si quedó claro? Bueno, ¿Quedó claro si? Este equipo de aquí Fíjense bien ustedes ¿Quién está trabajando aquí? Salgo a la sala por este lado Me voy al segundo plato Le doy la vuelta Me regreso al fondo Le doy la vuelta Me voy al tercer plato Y paso por atrás Y me regreso ya otra vez ¿Si quedó claro? ¿Si quedó claro? ¿Estos empezamos? ¡Vámonos! ¡Otro! ¡Sale! ¡Sacame la última derecha! ¡Sale! 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 ¡Síguele! ¡Lleganse y vuelves a empezar! ¡Suscríbete al canal!